Vaya, esta camisa talla Julio es para el primer hombre que me traiga hasta aquí Pues le vamos a poner algo más para que emocionen, vaya, esto es un majestu, vaya Los dos, para el primer hombre que venga hasta aquí, perdón, primero hombre que venga hasta aquí Con uno de aquellos cuartones gruesos que están allá, pero los de palo, los de árbol, los de teca, los de teca Esos son los que estaban allá en donde vivía Julio, sembrado No, uno solo, un hombre solo No hay nada de sorpresa Un hombre solo Un hombre solo Un hombre solo Pero está No, está bien, está bien, está bien, está bien Uy, 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 ya, 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 ya Está bien, está bien, está bien ¿Quién? si yo lo traigo siento que ganaría si yo lo traigo siento que ganaría si yo lo traigo siento que ganaría aunque no me la dé yo lo voy a arrepender porque él se lo merece vaya mira al diablo mira al diablo así fue como él hizo conmigo si lo atrae hasta aquí a vos solo diablo se vale si lo traes hasta aquí se vale si lo traemos solo se vale si lo traes hasta aquí se vale se vale se vale pero para otro reto que diga arrastrado ahí se vale pero esto se lo ganó Julio ok no se le molestaron hija está buena todavía con la lavada en conjo otra vez vaya venga pues vaya es la camisa que tiene la jenny el primero que se la quite vaya 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 y esta es si esa es gracias gracias vamos a ver que talla es esta para ver quien le queda talla S talla S esta camisa bonita color azul es para que el hombre que tenga un cincho blanco eh papi chuga vaya vaya yo quería yo para él para él esa le hubiera dado si me hubiera dado a mí pero me quise dar baruta yo también te dije dámela voy a siguiente camisa la última de las camisas de tía morena es para quien se le quita la norma vaya vaya bien bien acabala la norma miraba como que era una liebre y detrás un gran nerón aquello va este para chicas son ocho pero le quedan a cualquier raízca son flojitas vaya no papá válido válido válida norma que la regó por tirarse la dice vaya esta bonita chanclas son para la primera chica que venga hasta acá con es que si es de correr gana solo la alejandra la norma y ya si es de inteligencia no gana ninguna pregúntame de doble sentido sí ahí sí porque adiviné 365 días del año pero lo que estaba pensando en la película así que vamos a ponerla fácil a que las agarre vaya que le pasó que le pasó que le pasó Pero vos te tiraste de barrida o te empujaron también La cosa que le hicieron combo Vaya, ahora vamos a ver Vos sos talla 8, vos sos talla 8 A vos te gusta, a vos te gusta Ahora Son crocs, son crocs Si, definitivamente Ahora Para dejársela, no vale la pena Y ahí hay esfuerzo que venga nada Algo para dejarte la voz, tampoco vale la pena No, con la otra mano Pero es que si aquella tiene hongo y vos tenés de otro hongo Te has puesto mi zapato y decís que no va Por equivocación Por necesidad Vaya de hongo, no iban a morir Vaya Vamos a lavar la tienda Así yo quería ver peleas y todas las cosas ¿Quién es la pelea? ¡Bicha fea! Yo pensé que iban a la tienda Es mentira Pues la... Aquí se ve a los dedos ¿Se ve épico? Sí No, pero yo estaba viendo la llave Solo vi que venía para acá y me dice para allá No salió Lo siento Lo siento La zona vi que puse mi chenna Esta vente va a usted Sustos les han dado a ustedes El chiste, el chiste de los chistes Les han dado a vos Y lo choco con la tienda Medio, medio creo Y lo choco sigue cuando que puse mi chenna Sí Y lo choco sigue con el rojo de camisa Y vas y le le dice Y vos que talla es la L ¿Va a entonces ya era todo? Sí Esto me fue a ver el dedo Yo sentí como un torreto cuando se tiró por los techos Fue a Sime Es que grabó Es que grabó Estando así de verdad Pero puse la mano así Y yo le puse la chancle Sime No No, no Lo sentí que me apreció Una vez tomó la llena Yo le hice a Sime Ya, espérame Sí Vaya, entonces Hola María, contréteme para otra película Entonces, entonces, entonces Ahora agradecer chicos Sí A Dinora y también a Tía Morena Muchas gracias Hay también a la señora Escobar Que le traba las cosas de los teléfonos Gracias 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 Escobar Gracias Escobar Gracias No, bien linda Saluden a nosotros ¿Quién de la toda es la señora Escobar? No ¿Quién es la señora Escobar? Ella La de Goja No sé La de Goja La de Goja Pero yo soy mujer Dígale usted ¿Y vos dónde quedás? Mucha manteca La voy a contar en mi diccionario Y luego voy a decir Mucha manteca Para mí no va a eso Mucha flacidez Para Fue la vez Si Entonces yo voy a decir A vos te dijo Sí Podría Sí Podría decir Mucha flacidez Yo ya lo conoces Tú has dicho en el cocinante Que ya lo he visto Ah, la beso Ajá La beso Ajá, pero ajá Va, chido Ajá Entonces, gracias señora Escobar Por la cosita del teléfono Que trajo para el bicho Ya lo repartimos también Cuando usted andaba peñándose Allá en la piscina Uy, tú que cama Vuela, si le quedó morado Mire, ve Ay, ay, ay Ay, miren ve Ay, venado Venado Don Pei la va a sobrar más tarde No, yo me la merezco Dame la poca No, mentira Ay, hola Es que el dedo me está doliendo Yo creo que como las dos Yo no sé Yo voy a salir Entonces Entonces, gracias también a Dinora Gracias a Dinora Gracias Gracias por todo lo que nos trajo Un poquito, mucho ¿Cómo? Quiero hacer pan Ah, sí, ¿verdad? Le voy a hacer pan antes de irme Ah, en serio Uy, qué rico Usted desde pequeño sabe hacer pan, ¿verdad? Porque si tu mamá tenía una panadería Todo es saboreño Uf Yo quiero peperecha Yo una novia quiero Este, vaya Entonces, ¿qué hacemos? Porque tenemos jamás que enterrar Y ya está quedando Retro No, la retro creo que no la puede usar Ahí tengo ya Pero vámonos, vámonos No, vámonos Yo solo todos Aquí lo andás Ah, pues llevemos así rapidito Hola Sí, hija, pero no tenemos tiempo ahorita ¿Cómo ustedes que quedan acá? Nosotros vamos a enterrar a Max Yo la he tomado Ajá, se la acaban todos Lo que necesitamos ahorita, ahorita, ahorita Es No Es el sol El día Ajá ¿Y esto? ¿Cuál? ¿Cómo no? Pero después vamos a regresar Vaya Ahí quiero ver el camino recto No, no, hija Max Ahorita precisa Max Sí, sí, claro, claro, claro